¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos para despegar! ¡Siento ser tan bueno! Vale, se acabó lo que se daba. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que vas a ganar, Ty? ¡Gánale! ¡Qué bien! No te veo delante. Lo importante es la meta. ¡Vaya curvas! ¡Vaya curvas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú conducirás el botín. Será mejor que todos lo hagáis bien. ¿Qué os dije? Lina Navarro es la mejor negociadora de Silver Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú qué, Lina? Me largaré del que ocurre. ¿Dónde irás? Al norte. ¿Roma? ¡Hilber no! Bueno, tú no creciste en el vacío. Tidern y yo sí. No todo fue malo, me hizo ser quien soy. A eso me refiero. ¡Vamos, Tidern! Hay que darle más caña. Relájate, Lina. Sabes que puedo hacerlo. Por eso aceptaste el trabajo. Vas a correr y robar tu perro. Si no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Que me relacen. ¿Esto para practicar los saltos, tío? Sí. ¿Dónde estás? ¿Cuidado que voy? ¡Sí! No está mal, tío. Si saltas aquí en el trabajo, no nos pararán. Eso espero. ¡El pajarillo aprende a volar! ¡Orgulloso está ahí! Buena. ¿Tienes mucha gente apoderada por el lado? ¡Píclalo bien a fondo! A ver si consigues controlarlo. ¿Qué es lo que quería hoy? Todas las bandas de la ciudad quieren la tecnología novedosa de... ...pero todos siguen en coche hasta que yo mismo en chiquitazo paso el campo. He buscado todos los favores y contactos que tengo para que conducarte en esta carretera. No puedes fallar. No hay de qué preocuparse. Esta banda, sin duda, es de lo mejor que hemos visto. Es hora de ganar mi vida. Está hecho, tíos. Valle Fortune. El paraíso de los apostadores en el desierto. Aquí lo puedes comprar todo. Hasta la suerte. Que los ricos jueguen con cartas y dados. Los que hemos nacido a la sombra de los casinos, nos la jugamos a 160 kilómetros por hora. ¿Todo el mundo listo? ¿Jes? Esperando fuera del circuito. ¿Mac? ¿Super Mac listo para el lío? ¿Has llamado a tu camión Super Mac? Lo eligió él mismo. ¿Rab? Tú dame el coche y yo me ocupo del resto. Es hora de hacernos ricos, Tyler. Objetivo a la vista. Objetivo a la vista. El Taur está aquí. Hola, tío. ¿Qué tal? Bonito día para correr. Tu victoria se paga en las apuestas cuatro contra uno. Bueno, sé que este prototipo no fallará. La pregunta es... ¿Puedes manejarlo? Los motores y el V8 Biturbo dan una potencia de... 1500 caballos. Sí, puedo con él. Vaya, buen chico. Has hecho los deberes. Escucha. Si eres segundo, no gano nada. ¿Vale? Pareces un máquina. No la cagues, ¿ok? ¿Sospecha algo? Nada. Buah, qué potencia y qué par tiene. El bus tan trucado de rap es que ni se le acerca. Tyler, eres como un hermano para mí. Pero ahora te odio muchísimo. Dicen que eres el mejor piloto de la ciudad, mortal. Devuélsalo. Ty, prepárate. Tienes que llegar al punto de encuentro a alta velocidad. Solo tenemos una oportunidad. Una vez que saltes, no habrá vueltas. Mac, llego al punto de encuentro. ¿Estás en tu puesto? Ya casi estoy. ¿Casi? ¿Mac? Tú ponlo en posición y písale. Confía en mí. Ya está, chicos. No la cagues. Mac, voy a toda hostia. Rampa a la vista. Houston, despegamos. Salto con un hipercoche de dos millones. Puedo repetir, ¿cuánto te odio? Lo que estás conduciendo es nuestra paga. Llévales, bolsa de rap. Atención, se busca un Koenigsegg Reguera plateado. El vehículo es extremadamente valioso. Control, perseguimos al Reguera robado. Código 3. A todas las unidades. Debido al gran valor del Reguera, debéis arrestar al sujeto con los mínimos daños. Yes, tengo a la poli detrás. No te pares. Llegaré en un segundo. Da igual en qué estés pensando. Para, y el coche me lo vas a traer. Ahora, ¿es la logro? De remate. 1-Adam-13, por favor. Aquí, A-13, lo tenemos. Está en Billionaire's Row. A todas las unidades. 1-Adam-13 vuelve a perseguir al sujeto. Aquí, Adam. Jess, ¿dónde estás? Aguanta. Jess. Uno menos y queda media comisaría. ¿Reocupado? Contigo, no. Control, perseguimos a un BMW M5 oscuro que enviste a nuestros coches. Solicitamos más unidades para el Reguera. Adam-13, seguid con el M5. 5. Dios, han picado el cebo. Vamos a alejarlos de ti. Van a cerrar todo el sector. Aquí, uno, Adam-6, le hemos dado. Control, el BMW M5 es agresivo y nos aparta del Reguera. Puede inmovilizar unidades y resistirse al arresto. Respido. Adam-13, usad todas las páticas con el M5. ¿Qué pasa, eh? ¿Aún me siguen algunos polis? Tengo que desaparecer. Venir rapidito. Tengo una idea. Hay que venir aquí. Voy de camino. Nos vemos allí. ¿Dónde estás? Ya casi he llegado. Y yo. Max, ¿lo tienes controlado? Os sacaré de aquí a toda lente. Llévalo a casa, tío. Yo entretenré a la poli, Tyler. Vete. Buen control, Morgan. Me alegro de veros tanto una oportunidad. Tyler Morgan, 23 años. Madre, Silvia Morgan. Padre desconocido. Qué pena. Sin hermanos. Seis meses en el reformatorio por conducción temerana. Unas en los test de coordinación Ocumán. Soy el mejor pilota de la ciudad en uno de los coches más rápidos del mundo. Suerte para pillar. Te recomiendo que no apuestes contra mí. Me cago en la puta. ¿Qué está pasando? Ya llego. Rapp. Los pilotos están aquí. Se han llevado el coche. Gracias, agente. ¿Qué has hecho? No te dijo Rapp lo que había bajo el capó. Mis compradores pagarán una fortuna por eso. No te saldrás con la tuya, Navarro. La poli está de camino. Saludos de parte de la casa. Hey, ¿qué ha pasado aquí? Navarro. Mac, ayudadle. Atraeré a la poli. Pero... ¡Vamos! Tyler, ¿qué haces? Alejar a la poli. Déjame un apoyo. Yo traje a Navarro. Es cosa mía. Tú pon a Mac y Rapp a salvo. Tengo un escáner de la poli y el rastreador GPS de Rapp. Al menos déjame ayudarte. Ve hacia el canal, pero date prisa. La poli está cerrando, inspector. Vale, cabronazos, venida por mí, venida por mí. Aquí, 1 Adam 6, perseguimos a un posible coche robado. El sujeto va hacia el oeste, por el barrio. 1 Adam 6, ¿puedes informar sobre el vehículo sospechoso? El vehículo sospechoso es en Nissan Skyline. A todas las unidades. 1 Adam 6 está en una persecución en código 3. Todas las unidades disponibles, respondan. Ya estás a medio camino, Kai. No te rindas. No. 1 Adam 6, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección oeste, por el barrio. Recibido. Ahora viaja en dirección oeste, por la autopista I-34 del Valle Ember. ¿Dónde estás, tío? Recibido. El sujeto viaja en dirección oeste, por la autopista I-34 del Valle Ember. Ahora en dirección oeste, y se aproxima a la ribera. Recibido. El sujeto viaja en dirección oeste, y se aproxima a la ribera. Control. El sujeto no se ha dado fuerte, pero podemos seguir. Ahora va en dirección oeste, por la carretera Soledad. Recibido. El... Control. El GTR rojo ha saltado al canal. Ahora lo hemos perdido de vista. Recibido, Adam 13. Atención. Buscad a un Nissan Skyline GTR rojo. Lo estás haciendo bien, Tyler, pero no es momento de relajarse. La poli va a recibir muchos recuerdos. Están sitiando toda la ciudad. Jess, me siguen coches sin identificar. ¿Qué? ¿De dónde han salido? ¡Me están acorralando! Sayonara. ¡Lárgate ya, Tyler! ¡Skyler! ¿Qué coño? ¿Y el coche? Lina Navarro. Nos mintió y se lo ha dado a la casa. ¿Ah, sí? No me sirves. Disfruta la cárcel. Aunque... ¿Quieres vengarte? ¿Y yo? Sí. Funcionará. Tú serás el as, pero yo repartiré las cartas. ¿De qué estás hablando? Oyes, la poli está al caer. La cárcel. O... Ayudarme. Come, duerme y corre. Cuando yo diga. Y en su momento... Tendrás lo que quieres. ¿Tengo otra opción? Siempre la hay. Sube. Imagina que paras al lado de un cochazo. ¿Qué piensas? ¿Cuánto costará? ¿En cuánto se pone a 100? Te voy a decir lo que yo pienso. Veo potencial. Riesgo de perder el control. Ese breve instante en el que me lo juego todo. Me veo a mí. Ganando. ¡Morgan! ¡El jefe quiere su coche! Sí. Ahora mismo voy. Vamos a divertirnos. El jefe se va a reunir hoy con alguien importante de la casa. Se están apoderando de la ciudad, manzana a manzana. Espero que estés ahí con el coche. ¿Lo flipas? Me muero por publicar los tiempos de unos radares. No siempre se puede correr con el TV-11 de Wii. ¿Eso le pasa a un jefe por contra andar pilotos? Ya no corro. ¿Te acuerdas? Hice un trato. Adiós a las carreras o si no me meten en el truco. No. ¡Qué pena! La casa nos paga mucha pasta por amañar carreras. ¿Ya ni siquiera se compite? ¿Qué sentido tiene si te dicen quién gana y quién pierde? ¡El dinero, tío! ¿Pasa en un pastizal? Al jefe no le va a gustar eso. A ver cuánto corre esta preciosidad. Joder, qué bien siento. Bueno, ¿qué me dices? ¿Pasó el teléfono del tío? No, no me interesa. No, no me interesa. Es hora, Saraponte. ¿Qué? ¿Qué? Tyler, ¿dónde está mi coche? No te preocupes, Weir, no voy a robar este. ¿Así tratas a los amigos, Tyler? ¿Ah? Bueno, no me extraña que tu banda te abandona. Eso no es lo que pasó. ¡Ah! Seguro que se mueren por saber de ti, ¿eh? Tu golpe perfecto falló y tu querida banda se convirtió en la más buscada de Fallen 8. Mira, se gana la vida transportando a criminales de Pokémon. Y hasta he oído que Macalester conduce para la casa de las familias. Y tú me canto. El pobre, ¿crees que te volverán a coger este? Tyler, espúlzame. En este momento yo soy tú y conmigo. Tú te vengarás de navarro y yo recuperaré mi coche. Ten paciencia, vale. Las piezas están a punto de encajar. Me lo tomaré. Ahora vuelve aquí, desde que te despida. Navarro, ¿qué coño? El tiempo corre, Weir. O vendes el casino o te lo quitaremos. Un placer. Un placer. ¿Todo bien, Tyler? Oye, aún no es el momento, chico. Yo digo cuándo se juega. Ya van seis meses. Sal. Como me hayas rayado el coche, te voy a poner a trabajar de basurero. Hasta mañana, figura. Bien, Tai. Volvamos a casa. En cuanto llegue a casa, podré quitarme este traje de payaso. ¿Tiler? Oye, malas noticias, tío. El C se va a reducirte la paga. He encontrado una raya del F-Type que llevas bien. ¿Qué? No rayé el Jaguar. Oye, yo no pongo las normas. Mira, colega, tienes que ayudarme. Debo dos meses de alquiler. Oye, ¿te crees que me sobra la pasta? Ni que tú la faltas no te raga el boss. Es tu cagada, tío. Aguéntate. Saludos, queridos pilotos. Os habla la Guardiana. Y estáis escuchando la voz de la calle, transmitiendo desde lo más recóndito del Valle Fortune. Las calles os están llamando. Están llenos de gente cansada que vuelve del trabajo, pero no sois parte de esta mafinaria, ¿a que no? Vosotros sois pilotos. ¿Quién de vosotros puede dominar la ciudad? ¿Quién de vosotros puede controlar el subidón? ¿Tenéis lo necesario? Estamos en la temporada de la velocidad. La carrera de los forajidos llega al Valle Fortune. Solo los mejores podrán participar y solo el mejor será el ganador. ¿Serás tú? La carrera de los forajidos. Sí, como si fuera posible. No puedo seguir así. Debería estar enfrentándome a Navarro. Y no perdiendo el tiempo con el taúl. Soy Tai. Lo de las carreras callejeras. ¿Me das el número? Vale, así que hay un aspirante novato que quiere competir para la casa. Sí. Solo dime un sitio y una hora. Eh, eh, echa el freno. ¿Crees que la casa contrata a cualquiera? Antes tendrás que demostrar lo que vales. Hazlo en algunas carreras por la ciudad y tendrás tu oportunidad. Especialidad localizada. ¿Cómo dejar el tren? No se puede alertar si usted吉ó Especialidad localizada.